Hoy tuvimos una jornada de trabajo con el ministro Matías Culfas, con su equipo que ha estado acá en la provincia de Entre Ríos, con el secretario de Industria, el secretario de PYME, para poder llegar con soluciones a nuestros productores, a nuestros empresarios y a nuestro sistema industrial en la provincia de Entre Ríos en momentos que es realmente muy necesario. Y en este sentido, hoy podemos anunciar que Entre Ríos va a tener el beneficio de que los mil primeros puestos de trabajo que se generen van a lograr una reducción sustancial en cuanto a contribuciones patronales, que esto, por supuesto, alienta la generación de empleo en la provincia. También distintas líneas de créditos por 200 millones de pesos, con tasas subsidiadas que quedan un valor final de un 20%, y también con aportes para instituciones, para municipios, y aportes no reintegrables a parques industriales, como en este caso a la localidad de Lucas González, que lo habíamos comprometido hace un par de meses en la visita, obtuvimos una rápida respuesta, y por 40 millones de pesos se va a invertir en infraestructura en el parque industrial, y tenemos en carpeta también para localidades como Victoria, Ubajay, La Roque, Concepción del Uruguay, y otras más, Cerrito, que también tendrán este tipo de aportes. Esto habla a las claras que tenemos un trabajo fecundo, intenso, articulado con el Ministerio de Producción, y que está la decisión del Presidente Alberto Fernández de poner en valor el sistema productivo industrial, que en una provincia como Entre Ríos, que tiene cadenas de valor, que producen alimentos, y que además, donde en el día de ayer se eliminaron retenciones para producciones que son claves en nuestra provincia, como la apícola, la industria del huevo, o la parte de frutas, realmente esto mejora la competitividad y nos hace ser factibles de llegar a los mercados en el mundo donde nuestras exportaciones se hacen presentes. Gracias. 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 Gracias.